¡Ti amo! Te amo, te amo, te amo Te amo, ahora me perdoa Solo no esquez esta que Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Y ahora perdóname Solo recuerda Tome, tiemu, 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 tiemu Te amo, moneda, te amo, aliento, te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo Un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma quemando en la cama Sintiendo, sintiendo tus senos, te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora perdóname Solo recuerdo y dame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Y las sabanas de vino Dame el sueño de algún niño que da vueltas Soñando con nubes, soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que piensa cantando Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora perdóname Solo recuerdo y dame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo Y ahora perdóname ¡Suscríbete al canal! Te amo, te amo Y hazte rogar un poco antes de hacer el amor Que esté de calma tu furia y tus faldas sobre la luz Te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo, 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 te Gracias por ver el video.